Y me vine por acá para el área de catedral en el casco antiguo a un evento cultural y me encuentro con este carrito, se llama Diablico Panamá. Vamos a conocerlo porque dice que va a todos los eventos culturales y tiene muchas cosas para hacer. ¡Suscríbete al canal! Y aquí con el sonido de las campanas de la Catedral Metropolitana, estamos aquí con Joshebet y... Su amigo, Slobo. O sea que es un negocio familiar. Sí. Ok, ellos son los propietarios de este carrito que ha causado sensación y que está en todos los lugares. Explíquenos un poco de qué se trata este carrito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Es un placer saludarlos a todos. Muy contentas, la verdad, de la sensación que hemos tenido con los públicos. Somos panameños. Nuestra compañía es netamente panameña, está basada en el concepto del souvenir panamá. El concepto del diseño panameño con la idea de vender del cliente nuestros más remotos diseños de una forma muy conservadora y a la vez muy pachos de la moda panameña. ¿Y ustedes van a visitar a ferias, van a fiestas patronales? ¿A dónde los pueden buscar en público? Bueno, Diablico Artesanel Panamá es una marca que vende souvenir económico y Joshebet Design. Hoy nos basamos en diseños y conceptos de varias etnias en Panamá. Esberá, la Nouveau Boulé y Laguna. Estamos ubicados, somos una boutique móvil. Este es uno de los carritos que exhibe en pequeños lugares, pero nos vamos en diferentes puntos de la ciudad de Panamá, llevando un poco de arte, cultura y moda panameña. Ya lo saben, un negocio familiar panameño con Diablico Panamá, que es un carrito que van a ver en cualquier lugar. ¡Suscríbete al canal!